Música Soy el José Fonsotola, vicepresidente de la Sociedad Española de Buhei y dentro de la mecánica que estamos siguiendo con los Tokugetsu no Yu-Gi-Oh vamos a tratar ahora mismo sobre un apartado dentro de los estudios de Gijutsu que sería el Kaeshi no Giko Kaeshi proviene de Kaeru, que significa devolver o retornar y no Giko proviene de método, por lo tanto podemos decir que sería el método o el estudio que lo que realizamos sería una devolución del ataque en concreto lo vamos a realizar sobre un ataque con tanto tenemos que tener en cuenta que estamos realizando unos estudios clásicos basados en los métodos antropológicos de cómo eran los estudios lo cual lo que estamos tratando sería de enfocar históricamente una necesidad, un evento, una serie de conceptos que se utilizaban en momentos puntuales de la historia que no tienen por qué verse desde una situación de modernidad para ello vamos a pasar ahora mismo a contar con la ayuda de Nuke para poder pasar a explicar lo que serían las devoluciones en este caso, Nuke nos va a atacar con un ataque de Mako Kiki vamos a venir, vamos a salir y vamos a impactar lo primero que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es que una de las ventajas que nos va a permitir poder realizar la técnica de una forma segura es decir, con seguridad, va a ser el impacto que realizamos sobre la zona maxilar de Nuke que lo que va a hacer, va a ser incapacitarlo para poder pasar a continuación a realizar el giro y la devolución de su ataque como vemos no estamos realizando ningún tipo de técnicas de controles para después arrebatar el arma sino que lo que estamos haciendo es directamente actuar sobre el ataque y que realiza Uke para de ese modo retornar el ataque hacia él otra variante que podríamos ver dentro de estos estudios, de estas formas, sería ante un Tzu-Chi lo primero que haríamos sería lo mismo saldríamos impactando, recordemos, el impacto nos posibilitaría la ejecución de las técnicas vendríamos aquí y directamente entraríamos a realizar la estocada en ese movimiento de Kaeshi, de retorno, para poder realizar la ejecución de las técnicas estos tan solo son dos ejemplos muy sencillos, muy básicos de lo que podría ser toda una gama de estudios dentro de la disciplina de Aikiyutsu, dentro de este apartado o esta visión, este punto de vista de lo que sería el Kaeshi no Higo www.apro.org.br Aikiyutsu Gracias.